Música Bueno pues amigos recuerden que este video es probado en un iPod Touch de cuarta generación con iOS 6 Con iOS 6.1.6, ok? Muchas gracias Amigos de Youtube andamos acá en un nuevo video más Les saluda de marzo de 875 Y en el día de hoy les tengo un tutorial de Cómo poner tu dispositivo Tu iPod Touch de cuarta generación con iOS 6.1.5 iOS 7 como ven ahorita estoy en un iPod Touch de cuarta generación y tengo iOS 7 Bien, vamos a ir a juegos para los que digan No, que es iOS 7 y que no se que Bueno pues, vamos a entrar a En el Vamos a entrar a Generar Información Bien Aquí dice versión 6.1.5 Como ustedes ven Aquí estoy en iOS 7 Como ven, miren Bueno Si ustedes quieren poner iOS 7 Así como tengo mi iPod Touch Necesitan tener Jailware o instalado Cydia Como ven ahí dice Cydia Para tener instalado Una vez que tengan instalado Cydia Se descargan los siguientes Uno, tienes que descargar Windows Segundo, tienes que descargar iOS 7 Te descargar iOS 7 Mensa un dispositivo de cuarta generación bueno pues amigos eso es todo nos vemos en un próximo video gracias